El diputado provincial de Libertad Ava, en la provincia de San Juan, Fernando Patinela. Muy buenas tardes, diputado Castro Espinoza. Te saluda, ¿cómo va? Hola, Carlos. Buenas tardes. Saludos a Cristina, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Bueno, lo importante en este minuto es ir viendo qué proyectos se empiezan a preparar en los distintos bloques y sabemos que Libertad Avanza, al menos en que tú encabezas y presides, Fernando, seguramente tenés preparado algo, ¿no? Bueno, estamos trabajando en varios proyectos. La semana pasada, Carlos, precisamente en relación a esta convocatoria, una semana extraordinaria a los fines de asignar los miembros del IPERN. Nosotros, dos días antes de esta convocatoria, habíamos presentado un proyecto de ley de reforma, la ley del IPERN. La verdad que el mecanismo de designación, la interpretación en realidad, se la ha utilizado para hacer los acomodamientos políticos en los cargos por parte de la mayoría legislativa en las cámaras, valiéndose precisamente quizás de una interpretación poco clara. Entonces, esta situación de la determinación de las minorías y a quién corresponde designarlo, ha generado inconvenientes a lo largo del tiempo. Y siempre ha sido manipulado por parte de los oficialismos a los fines de quedarse con mayores de los cargos que le corresponden en el IPERN. Y no es una cuestión de cargo más, cargo menos, sino de que las cosas tienen que ser como marca la ley, punto. Así que nosotros hemos presentado una reforma del IPERN con dos cuestiones importantes. La primera es dejar perfectamente esclarecido a fin de que se respete lo que ha sido la voluntad popular, cuál es el momento en que se toque en cuenta para la determinación de la primera minoría, segunda minoría y la mayoría, ratificando que lo es a partir del momento de la elección que da composición a la Cámara y que se refleja en el certificado de rutina definitiva. Y segundo, requiriendo una idoneidad técnica a los fines de integrar el IPERN, porque es un organismo técnico que está relacionado precisamente con todas las cuestiones vinculadas a minería. Y nosotros creemos que son organismos técnicos que deben ir acompañados de la idoneidad de quienes ocupan los cargos y obviamente es referida a la materia de que trata. En este caso, cuestiones mineras, administración de la propiedad minera correspondiente al patrimonio de la provincia. Así que eso se ha presentado. Fuera de esto hemos requerido varios pedidos de informe. Sale como cuestión previa a presentar proyectos en sentido, sale como pedido de informe al Ejecutivo en relación a la conflictiva que mantiene el ámbito de la policía de San Juan, que tiene que ver, por un lado, que había un reclamo en la recomposición salarial, pero por otro lado había algo que era llamativo y es que no se le estaban rindiendo los adicionales, pese a que los adicionales han sido pagados por las empresas que han contratado a la policía. Hemos requerido informe al Epre y a Energía de San Juan porque queremos determinar si efectivamente se viene cumpliendo con el plan de inversión que corresponde a la empresa prestadora de servicios de energía eléctrica y también hemos requerido informe al Banco de San Juan porque queremos ver precisamente las condiciones en que se viene llevando a cabo el plan de desarrollo e inversión del banco en el ámbito de la provincia, sobre todo teniendo en cuenta que parte del paquete de accionarios corresponde a la provincia. Claro. Y volviendo a la modificación o a la presentación del proyecto del IPEM, ¿qué cosas se hicieron y que a usted le llamó la atención? ¿Se valió legalmente de lo que se podía hacer o fue un artilugio y digamos a veces la connivencia o el acuerdo previo para definir un ámbito que es de participación no solamente del oficialismo sino también de la oposición? Bueno, en realidad esto es parte de una interpretación forzada que se ha hecho por parte de la mayoría legislativa que se llega al absurdo de que por vida de mayoría logran representación y después cuando se constituyen en la Cámara se dividen o separan los espacios que lo integran a fin de también quedarse con cargo de la minoría. Esto es descaudar la voluntad popular porque la gente cuando elige, no solo elige mayoría sino también que elige las minorías para componer los equilibrios naturales del ejercicio del poder. También el ejercicio absoluto del poder tiende a desvirtuarse en la regularidad, ¿no es cierto? Por eso es que es importante la representación y el respeto al voto minoritario también. Y este es el que se ha venido desvirtuando a través de esta práctica, históricamente que se ha venido haciendo sobre todo, se le da inicio entre lo que fue la conformación del Frente del Partido Justicialista con el Bloquista, que se presenta como Frente Electoral Único y después de la Constitución de la Cámara dividen o diferencian los bloques a los fines de quedarse con dos representaciones. Obviamente todo esto en detrimento de privar a las minorías la representación. Claro. Correcto. Y entonces ahora ustedes le van a dar más precisión a eso y no se va a poder forzar, digamos, ninguna de irse por la, cortarse por la canchita y hacer lo que la mayoría quiera, ¿no? Esa es una de las propuestas claras y contundentes de esta norma. En realidad no es modificar el sentido de la ley sino aclararlo para que no se valgan de estas interpretaciones antojadizas a los fines de que quede claro para que la ciudadanía sepa cuáles son los mecanismos de representación y que se apliquen, ¿no es cierto? Estamos hablando con Fernando Patinella, que es el diputado provincial de Frente Avanza. Me gustaría preguntarte algo que en algún momento, y me lo recuerda acá un oyente, tiene que ver con la privatización de lo que fue, no Energía San Juan, sino la empresa del Estado que se puso en venta, lo que se convirtió en Energía San Juan. Te escucho entrecortado, Carlos, te escucho un poco de dificultad. A ver si me escuchas a ver ahí. Te decía, hubo una privatización de lo que fue la empresa de energía de San Juan y esa la adquirió creo que una empresa chilena y tenía en los documentos de la transacción una serie de consideraciones importantes, como por ejemplo que cualquier transferencia, enajenación o traspaso a otra empresa distinta a la que tenía en ese momento, debía comunicarle a la provincia de San Juan y ahí se empezaban a ejercitar los mecanismos de control para saber si la empresa que viene reunía, hecho arbitrariamente el traspaso, reunía las condiciones centrales de una operación de esta índole, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, sí, precisamente, en realidad, este pedido de informe es una cuestión previa a ver la necesidad de legislar, se va rectificando o ampliando sobre precisamente las facultades y el ámbito de atribuciones de todas estas empresas en lo que se ha conseguido, sobre todo teniendo en cuenta que son servicios esenciales, ¿no es cierto?, y que no se puede dejar librado exclusivamente a la voluntad de la empresa, tiene que haber un control específico y concreto por parte de la provincia y efectivamente el planteamiento de estas cuestiones apunta a eso, a que podamos verificar en qué situación se encuentran todas estas obligaciones a cargo de las empresas y si no se han cumplido, por supuesto, requerir que se exige el cumplimiento y si hace falta alguna normativa complementaria, acompañar. Claro, la verdad es importantísimo esto, porque por ahí el rum rum daba cuenta de que se podía haber producido esto y cuando el periodista, el interesado, sobre todo alguien que va de algún medio de difusión a hacer la consulta, es muy difícil que te respondan, por un lado, y también echa como corresponde, deberá ser para cualquiera la respuesta, ¿no?, porque esto es muy importante. Totalmente, parte de estos informes tiene que ver cuál es el ámbito de discusión de la información, porque si bien hay información que puede ser sensible a la empresa y que no esté abierta expresamente a la consulta pública, pero hay circunstancias o hay cuestiones vinculadas que sí se les debe dar la posibilidad de conocimiento y de acceso a la información. En el ámbito de la provincia nosotros tenemos mecanismos de acceso a la información un poco mitigados o limitados, te diría, que es otra sobre las cuestiones que estamos trabajando nosotros. Hay estándares de calificación en términos de transparencia y de comunicación política, llámese de lo que se hace hasta el acceso a la información y todas estas circunstancias, y en función de esto es importante establecer que el sistema democrático tiene que tener un sistema de transparencia y de comunicación sumamente abierto y en esto vamos a trabajar también. Claro que sí. Fernando, me gustaría un punto de vista respecto de los 100 días de acción de gobierno, tanto de las autoridades nacionales como de la provincia de San Juan. Mira, en el ámbito nacional, Carlos, te puedo decir que en realidad los objetivos propuestos se han llevado adelante, tal cual fueron propuestas de campaña. Estamos viendo resultados, obviamente, dentro de un ámbito de macroeconomía. Así es que con esto es lo que te quiero significar, que sí hay, estamos pasando un momento de ajuste y el sector es un poco más afectado que otro, pero no dejamos de ver, y creo que la gente no lo deja de ver, como un paso imprescindible, innecesario, previo al reordenamiento del país, para que se den las condiciones para poder entonces sí generar cambios que afecten directamente a los intereses personales, al metro cuadrado cada uno, como suelen decir, que tiene que ver con la microeconomía, llamarle recuperación de salario, llamarle mejoramiento de pago de haberes jubilatorios, llamarle algo que es primordial, que tiene que ver con el desarrollo del sector privado. Nosotros, yo creo que la concepción de este Estado distorsionado en los gastos y en la prioridad de inversiones se transformó en un cepo, una imposibilidad en desarrollo del país y de las provincias. Creo que esto apunta en los ordenamientos. Recientemente se dio a conocer un informe en materia de empleo público y, por ejemplo, el empleo público ha crecido un porcentaje mucho más elevado que lo que ha crecido la población en la República Argentina y frente a los últimos 20 años, el promedio a nivel nacional de crecimiento del empleo público es del 69%, lo cual es una barbaridad. Y la provincia de San Juan participa en ese promedio, un 69% en los últimos 20 años. Pero tener provincias como Misiones, por ejemplo, que en los últimos 20 años el incremento ha sido del 93% del sector público. Tener, por ejemplo, provincias como Tierra del Fuego, que tienen 125 empleados públicos por cada mil habitantes. Es decir, no hay Estado que soporte estas distorsiones, Carlos, y precisamente estas distorsiones se han dado no solo a costa de endeudar y tornar mucho más ineficiente el Estado, sino también de privar de los esfuerzos y del acompañamiento al sector privado que es el antídoto natural para contrarrestar esta distorsión. Claro, claro, claro que sí. Fernando Patinella con nosotros en Resumen de Noticias en Radio Alas y Quién TV. Muchas gracias, Fernando, por estos minutos. Carlos, un abrazo como siempre. Gracias. Muy bien. Breve pausa, breve pausa, y ya venimos con más para seguir compartiendo Resumen de Noticias.